Soy, solo soy, una sombra, un pequeño sueño, Raúl Canota. Desde el linaje más cruel de la madrugada, se viene hilando mi vuelo. Pájaro de sombra que desgarra su ilusión y se hace filo en el lecho de amor. Con cada lágrima en celo, solo pa'l viento que lo llamó. Pegado el pecho al terrón y endulzado de sangre, se viene hilando mi vuelo. Barro entre las alas que han crecido pa' cargar, la propia huella hasta el río y la voz. Entre la espalda y la sombra, solo pa'l viento que me nombró. Entre la espalda y la sombra, las bellezas, y el latido que ensancha y ahonda la propia huella. Solo pa'l viento que me marcó. Desde el linaje más cruel de la madrugada, se viene hilando mi vuelo. Desde el linaje más cruel de la madrugada, se viene hilando mi vuelo. Sobre la madrugada, se viene hilando mi vuelo. Gracias.